Si es posible, yo de momento lo he conseguido y creo que es algo que las personas deberían hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar crecer poquito a poco y no querer doblar el patrimonio de una semana a otra porque lo más probable es que lo acabe perdiendo todo. Muy bien, Samu. Pues hablando un poco sobre inversión, al final yo cuando hablo, he tenido algún roce por Twitter porque hablo de inversión en apuestas deportivas y hay gente que no acaba de entender lo que es una inversión. Dicen que apostar es para desapostar y que no se puede invertir, ¿no? Al final los que llevan más tiempo vemos que sí que hay un factor de inversión. Pero tú en lo que sería la inversión en apuestas deportivas, fuera de las apuestas deportivas, mejor dicho, ¿realizas algún tipo de inversión? Porque yo, hace poco lo comenté en un vídeo, que tal y cómo está el panorama actualmente, lo que veo que tiene utilidad las apuestas deportivas es utilizarlo como una fuente para la gente que pueda ahorrar al final con su trabajo 1.000, 2.000, una cantidad de dinero que no puede ser extremadamente grande. Y las apuestas deportivas actualmente pueden ayudar a incrementar esa pequeña cantidad, hacer un por 3, por 5, por 10 si lo haces correctamente, y de ahí, cuando estás limitado, saltar a otro tipo de inversión, que es como creo yo actualmente que se deben utilizar porque ya hemos comentado que hay muchas trabas y es muy complicado. Lo he dicho, tú aparte de la inversión en apuestas deportivas, ¿realizas algún otro tipo de inversión? Pues al hilo de lo que comentabas, estoy muy de acuerdo con tu comentario. Las apuestas deportivas se pueden enfocar de dos maneras. Una es a nivel recreacional, ¿no? Aquel que juega 10, 5, 15 euros por pasárselo bien, a veces pierde, a veces gana, pero bueno, luego no le impide absolutamente nada en su día a día, ¿no? Y luego están aquellas personas que se lo toman como una inversión. Es verdad que es complicado, pero sí que te permiten, si haces las cosas bien y sigues a la gente adecuada, sacarte un buen extra. Y creo que esto la mayoría de gente no lo sabe. Los que estamos dentro, sí. Y la verdad es que para nosotros es súper placentero escuchar a clientes que se han ido de vacaciones gracias a lo que han ganado con nosotros, ¿no? Es algo que, vamos, sí que es verdad que es una responsabilidad muy grande porque hemos crecido mucho, nos sigue mucha gente y al final están haciendo caso a lo que tú dices, invirtiendo el dinero sobre lo que tú les comentas, pero si va bien y hasta ahora, toquemos manera que sí, así ha sido, yo creo que es una satisfacción enorme. Y lo que comentaba, sí, mis padres siempre han invertido. La verdad es que, bueno, mi padre era profesor y mi padre trabajaba en una empresa, pero siempre me han dicho que el dinero es mejor diversificarlo y tenerlo en diferentes sitios por si uno va mal, que no se te vaya todo al traste. Y actualmente pues tengo un poquito de dinero en bolsa, en el IBEX, que no es lo que más recomiendo a día de hoy, pero me estoy como probando a nivel personal. Y luego tengo fondos a través de algún banco en un poquito en renta fija y el resto en renta variable. Muy bien. Sí, al final, más que nada te lo preguntaba porque sí que yo en el canal intentaré también enseñar un poco a la gente lo que, al menos hasta donde yo sé, lo que comentabas, el tema de diversificar, poner todos los huevos dentro de la misma cesta y que al final si tienes el dinero quieto en el banco sin moverlo, pues al final acabas perdiendo dinero y a largo plazo ese dinero cada vez vale menos. Yo a algún amigo se lo comento, ¿no? Es decir, hace, me acuerdo yo cuando era pequeño y un sueldo de 200.000 pesetas era espectacular, que al cambio serían hoy 1.200 euros. Hoy es un poquito más del sueldo mínimo y de aquí a 20 años, 1.200 euros al mes será una cantidad irrisoria. Por lo tanto, tener el dinero en el banco sin moverlo es lo mismo que tenerlo debajo del sofá, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que el dinero hay que moverlo y al final, bueno, hay que arriesgar siempre con cabeza y siempre formándose e informándose porque lo que no voy a hacer es meter parte de mis ahorros a las pilas en cualquier lado. Pero es verdad que si te informas bien, no siempre vas a ganar y esto también es algo que tiene que dar bastante claro, pero en el largo plazo creo que sí es posible. La gente que se forma, que estudia, que lee, yo creo que al final puede ganar en el largo plazo, que no es sencillo, pero creo que sí es posible. Yo de momento lo he conseguido y creo que es algo que las personas deberían hacer, ¿no? Porque a veces nos quejamos demasiado, pero tampoco hacemos nada por mejorar nuestra situación y considero que es algo que, bueno, que puede ayudar un poquito a mejorar nuestras vidas siempre y cuando, y esto hay que recalcarlo, nos juguemos esa cantidad de dinero que nos sobra. Es decir, no voy a coger nunca todos mis ahorros y los voy a invertir porque si me da mal me puedo quedar sin nada y mi vida, bueno, pues puede cambiar a peor por completo. Pero sí una parte y lo que hay que hacer es intentar crecer poquito a poco y no querer doblar el patrimonio de una semana a otra porque lo más probable es que lo acabe perdiendo todo. Claro, al final es como las apuestas, ¿no? Estabas diciendo frases relacionadas con la inversión en general y todo me recordaba las apuestas, ¿no? No apostar todo, tener paciencia, mirar a largo plazo, al final un poco es siempre lo mismo. Al principio cuesta porque cuando entras en ese sector o yo creo que en la inversión en general quieres ganar mucho más de lo que realmente te permite tu bank, pero bueno, hay gente que lo ve como un imposible y lo acaba dejando y luego hay otra gente que realmente sí que tiene paciencia, acaba entendiendo los conceptos y ya digo, tanto en las apuestas como fuera, es capaz de tener esa visión a largo plazo y de conseguir ganar. Muy bien, y ahora una pregunta que escucho de otros podcasts relacionados con la inversión y que yo me la he planteado más de alguna vez y quería preguntar si tú pudieses volver a empezar las apuestas deportivas, todas tus cuentas a cero con las mismas condiciones que tenemos ahora, pero todas tus cuentas como nuevas y sabiendo lo que sabes a día de hoy, ¿qué estrategias seguirías? ¿Qué crees que harías para poder rentabilizar ese dinero hasta que llegas a esa supuesta limitación? Bueno, es una pregunta complicada. Al final sí que es verdad que no tengo mis cuentas, pero puedo disponer de otras, así que la estrategia que seguiría es bastante similar a la que estoy siguiendo ahora. Sí, sí, sí. Si no tuviese ningún tipo de límites, lo que haría sería aumentar el stake, porque confío en mí mismo, confío en el trabajo que hacemos y al final está ahí. Es verdad que no tenemos una bolita de cristal para ver el futuro, pero sí que sé que si sigue todo como hasta ahora, con las apuestas deportivas deberíamos seguir ganando dinero. Bueno, es complicado porque además las apuestas deportivas están muy mal vistas en internet y tanto YouTube como diferentes redes sociales a veces la escapan sin acabar de ponerse a hablar contigo y es complicado, pero bueno. Aprovecho para comentar a algunos de nuestros seguidores que estén viendo este vídeo y que todavía no te conozcan, que se pasen por tu canal porque hay contenido súper interesante y sobre todo porque es algo diferente y sobre todo que es de alabar por lo que decías, porque hay sobre todo YouTube, por ejemplo, que pone mil y un impedimentos y que la palabra apuestas parece que le provoca una urticaria y a la mínima pues cierra canales o vídeos y la verdad es que es una pena, ¿no? Nosotros desde el pensado de apuestas lo que hemos intentado siempre es, por decirlo de alguna manera, humanizar las apuestas deportivas, hacer entender aquellos detractores que se puede apostar de forma sana y responsable, que al final los números hablan por sí solos, ¿no? Si vemos el tanto por ciento de gente que tiene problemas graves con el juego, es muy bajo en relación a toda la gente que juega. Sí que es verdad que hay que poner todos los mecanismos hábitos y por haber para intentar que cada vez haya menos personas con problemas, pero bueno, al final adicciones hay en todos los sectores, ¿no? Cuando le dices que apuestas, la primera impresión de las personas que desconocen el sector es como ¡Uy! Este chico, no sé, igual tiene algún problema y creo que eso con el paso del tiempo es lo que habría que quitar, ¿no? Porque creo que la mayoría de las personas que apostamos lo hacemos de forma responsable, algunos de forma más profesional y otros de forma más recreacional, pero al final yo creo que las connotaciones que tiene el mundo de las apuestas, a pesar de que haya cosas que deberían mejorar bastante, pues son bastante peores de lo que en realidad es, ¿no? Al final es un mundo apasionante, un mundo que la verdad es que a los que nos gusta el deporte, pues nos ha hecho disfrutarlo todavía más. Así que, bueno, si alguien ve este vídeo por casualidad y no es del sector, le animo a que vea tus vídeos, a que se pase por nuestra web y que vea que no son ni mucho menos las apuestas tan malas como realmente parece. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.